El principal riesgo está adentro. Hoy las amenazas internas superan con mucho las amenazas externas. ¿Es así, Gustavo? ¿La principal amenaza está adentro? Es así, pero escuchemos lo que dijo Ricardo Martínez en la última Segurinfo sobre este tema. Mucho hablamos de lo que son las amenazas externas, que son las que la prensa tiene, pero un poco nos dedicamos a lo que son las amenazas internas. Entonces, hoy las escalétricas dicen que son más las amenazas que se producen dentro de las organizaciones que los ataques que tenemos desde afuera. Lo que pasa es que no se dicen porque a nadie le gusta decir lo que le está pasando. Si tengo un empleado mal detencionado, si tengo conflictos internos, si tengo alguna cuestión de que la convico y no del día, entonces todo eso nos da vergüenza, es lógico. Entonces, por eso rebajamos el perfil y no hay tanta prensa relacionada con las amenazas internas. ¿70-30? O sea, parece que como las proporciones me dan un poco fuerte. Suena como mucho. Lo que estamos viviendo es una realidad que la planteó Martínez de manera muy, muy concreta. es la siguiente. O sea, no tenemos información para hacer reportes realmente rigurosos de qué es la realidad de la problemática de seguridad interna. O sea, la problemática de seguridad interna, estamos hablando desde empleados que cometen algún tipo de ilícito interno, se roban parte de los datos porque saben que los van a despedir o tienen la oportunidad de ser tentados por alguna, por ejemplo, empresa de la competencia. ¿O cometen errores también puede ser? Sí, pueden cometer errores. No es lo que más impacta en este número, sino que lo que más impacta son cuestiones bastante de tipo intencional. Porque piensen que no solo tenemos los colaboradores propios de la empresa, sino que tenemos consultores externos, tenemos proveedores que hacen acciones de mantenimiento vía remoto. O sea, tenemos un montón de entradas a la empresa también que generan acciones internas. Y bueno, esto es lo que está hablando Martínez cuando define este 70-30. Ya entramos en la importancia de herramientas como data prevention, sistemas de prevención de pérdida de datos, inclusive herramientas que tienden a reforzar el control de la postura de la seguridad interna de la empresa para que nadie pueda acceder a lo que no debe acceder y nadie pueda hacer lo que no debe hacer o lo que no tiene privilegio para hacer. ¿Te parece que hablemos de amenazas internas con Diego Rigoni de Ingram Micro? Sí. Por favor. Dale. ¿Te has preguntado por qué es importante contar con una solución de DLP? Yo te cuento. Uno de los principales factores de la pérdida de información es por medio de los mismos colaboradores. Esto representa una amenaza interna potencial. Ya sea por un descuido o por algo malintencionado, tu información se puede ver comprometida. Un tercio de las organizaciones se han enfrentado a una amenaza interna. El resto, ni cuenta se ha dado. Yo te recomiendo monitorizar continuamente la actividad de los usuarios y emprender acciones inmediatas cuando las incidencias ocurran. ¿Cómo fuiste consultor? ¿No, Gus? ¿O sos? Muchos años. Más de lo que quisiera recordar. ¿Qué se hace con un consultor que viene, hace su laburo y te dice, bueno, termino mi laburo. Ya está. Yo no soy más parte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este contexto, no? Bueno, te cuento lo que yo hacía. O sea, en el momento que tenía la reunión de cierre final del proyecto, que estaban toda la gente, estaban de acuerdo con lo que había dicho, ratificaba que estaba todo prolijo y que no iban a pagar lo que había pedido, que es lo más importante. En ese momento, yo decía, bueno, por favor, ahora corten todos los accesos que me dieron para hacer el trabajo. Y para la gente de mi equipo también. No, bueno, pero después... No, no, corten los accesos ahora. En una forma, no solo de proteger a la empresa, sino de protegerme yo. Claro. ¿Qué pasa si ese usuario privilegiado que me habían dado para trabajar ahora al otro día es tomado por alguien de la empresa y lo usa de manera incorrecta? Ok. Eso es lo que se debería hacer. Lo que está claro es que ahí eras parte de ese 70%. Cuando resucionaron las claves, pasabas a ser quizás parte del 30%. Estabas exponiéndote a ser parte del 70%. Totalmente. Bueno, gracias, Gus. Gracias. Gracias. Gracias.